Bueno, les cuento, las enzimas básicamente son aditivos que permiten mejorar la eficiencia de distintos procesos industriales. En nuestro caso particular estamos abocados a lo que es mejorar los procesos de producción de aceites y tratamiento de desechos de la industria aceitera. Y hemos desarrollado una serie de enzimas que permiten obtener grandes ventajas económicas. Por ejemplo, una de ellas permite obtener un rendimiento adicional durante el proceso de extracción de aceite del 2.5%. Esto es algo así como 25 kilos por tonelada de aceite adicional, lo cual tiene un impacto económico muy importante para todas las aceiteras y también para el Estado Nacional, porque todo ese aceite extra que se genera después paga retenciones. Es decir que al Estado Nacional, si sumamos y tratáramos todo el aceite de Argentina, le quedarían solamente por el tratamiento con este producto más de 50 millones de dólares anuales. A partir de ahí obtuvimos financiamiento privado en primera instancia de fondos de inversión y cuando el proyecto llegó a cierto estadio que pudimos validarlo en escala piloto, recibimos inversión de Molinos Agro para poder construir esta planta de manufactura y comercializar los productos. Hace 5 años para llegar a estos desarrollos, llevarlos a esta fase, durante estos 5 años el CONICET pagó nuestros sueldos y todo lo que sean gastos de desarrollo y patentamiento fueron aportados por fondos privados que son actualmente accionistas de la empresa. A ver, los fondos nuestros son todos aportados por empresas privadas, Molinos Agro y otra empresa que se llama Ganagrin. Nosotros disponemos de 5 millones de dólares para la primera etapa de la construcción de la planta, que va a constar de 60.000 litros de capacidad de fermentación, y después tenemos espacio para triplicar esta capacidad si la demanda del producto así lo requiriese. Por lo cual vamos a construir una planta, cuando esté terminada, va a ser una de las plantas más grandes de Sudamérica. ¡Gracias!